Son los residuos no orgánicos, botellas, bombillas y latas. Esas son las tres cosas que nosotras recogemos acá, juntamos. Viene la gente, trae 15 unidades, mezcladas pueden ser, y a cambio les damos un vale por un helado de Porto Gerato, que se cambia acá en el predio. Es impresionante cómo la gente se acerca, ¿no? Cómo llega con sus elementos. Sí, la respuesta es buenísima. Más que nada, los nenes son los que están más desesperados por juntar las cosas por el helado. Pero por lo que ven acá es el segundo día y ya está casi lleno. Acá tenemos dos cestos más, no es el único. Hay uno por allá y otro más allá, para aquel lado. Y también dijeron que la respuesta fue muy buena. Es acumulable, digo, viene el nene con cinco latitas y te dice ya traigo cinco más que no encuentro. Sí, en ese caso sí se los guardamos o por ahí somos más flexibles. Si traen un poquito menos les damos porque, nada, no nos va a decirles que no. Pero algunos sí les guardamos y vienen, o vienen con más cosas y les damos dos vales según lo que... ¿Las ha sorprendido esto de ver que ha pegado tan bien en la gente? La verdad que sí, yo esperaba por ahí menos, no tanta gente juntando estas cositas, pero parece que les gustó. Mira, ahí justo se ve que trajeron, que están trayendo todo el tiempo. Por ahí hace un rato se paró un poquito, pero ahora ya de vuelta remontó muchísimo. Sí, impresionante ver que casi ya está llegando al límite el cesto. Sí, la verdad no sé cómo lo iremos a vaciar, pero sí, o sea, está muy lleno y es una gran cantidad de cosas. Traen mucho. Bueno, nosotros no hemos traído 15 unidades, hemos traído una, pero la aportamos para que la limpieza siga estando en el predio. Listo, muchísimas gracias entonces. Todo sirve, todo suma. Gracias.